Estamos con el orgullo del guarataro, Ronald González, jugador más destacado en el encuentro entre Triple Crown y La Trigo. Cuéntanos, Ronald, tus impresiones, siguen en el buen momento, siguen saliendo los batazos, ¿a qué se debe ese buen desempeño que ya traes, ya has de hacer algún buen tiempo? Bienvenido. Gracias, Renan, por la oportunidad y siempre presento los buenos eventos. Bueno, entrenando, gracias a Dios, salen las cosas y jugando en equipo, jugando en equipo salen las cosas positivas. Te has caracterizado por tener un buen batido, pero vemos que a la defensa has estado muy solvente, te van a dejar jugar segunda base, te van a dejar jugar cualquier otra posición y siempre estás dando la hora cuando se necesita de ti en la defensa. Sí, bueno, es lo que me necesita el manager. Estoy quechando, estoy jugando segunda, estoy ahí para todo. Si estoy haciendo la chamba, gracias a Dios, salen las cosas buenas. Bueno, cuéntanos de la química de ese dogado en el equipo Triple Crown, cómo está ese ambiente, cómo está, siempre veo que siempre están sonriendo, siempre están echando robos, pero tú, que más que nadie, que siempre estás allí con ellos, siempre estás allí apoyándolos, siempre estás ocupándolos. No, no, la química del equipo ahorita es otra cosa, de verdad que tenemos un buen team world, hoy faltaron muchos pelotras porque están ahorita en el torneo de nacional, pero todos nos estamos, de verdad que es un buen team world que está ahorita en el equipo de Triple Crown. Las palabras del guacamayo Ronald González por las pantallas de Zona Strike.